y San Miguel, pelota larga de Gómez, a campo rival, busca Prudencia le va quedando el rebote a Fernández gana Prudencia y falta, la termina sacando por aquel sector horario, haga el arco la terminaba dando con la pelota dominada por aquel sector Lazo el balón hacia el centro Echeverría, se la iba pidiendo ya vamos a estar con el que también lo ha abandonado por Maximiliano Badel y aquí se viene Badel, pelota larga Badel al arco la respuesta de Lugo no podía llegar entregarla bien Echeverría, igual avanza se viene Lazo, el rebote favorece le queda Richie, viene al arco offside ahora era de Peralta, le queda Gil Clarotti, toca por lo bajo para Suárez, avanza Suárez hacia atrás para Richie, al arco Lugo una vez más y por esto Lugo ha evitado el descuento de Talleres Castón Suárez cediéndola atrás a Nicolás Richie y es verdad algo rica completa en la salida real busca aquí Charbián entrega para el real gana Suárez la pelota hacia atrás para el Cacace Tristán Suárez Tristán Suárez más allá de que el animal López ha sido un referente en estos últimos años para el conjunto Termina ganando ahora Varela bien por Cristian salida limpia del 6 lo buscan al 10 que galeano al piso para cortar muy a profundidad un remate al arco aquí buscándolo a Gil Clarotti que tuvo la cortina del defensor que no pudo conectar acá Tristán Suárez va por derecha el centro al área va para Vizcarra nos pudo en esta el chino termina sacando la pelota o no lo hace un poco desprolijo Talleres ahora con Gonzalo Suárez perdido la pelota Galeano está solo désela Galeano ahora sí va para Galeano exigido el pase por eso termina recuperando la pelota nuevamente espera Vizcarra sigue Tristán pierde la pelota traba y gana en el medio Rodrigo Vélez pica la pelota en trabajo de Galeano con velocidad con centros cruzados y aquí con un centro cruzado con un rechazo hacia atrás y la definición de Brambillo no depende de ese mismo español que tiene que ganar los seis puntos que le quedan en juego y que debe esperar lo que ocurra con Zacachispas y Jotajot en esta el árbitro no lo deja entrar a Galeano ahora sí lo hace Mareco pasó Mareco toca tres y defiende en tres ya lo vieron a Salmerón el cambio de frente no es bueno pero le va a llegar a Salmerón no Arcuri con Caño pasó ninguna de las dos mañana domingo dos del mediodía San Miguel recibiendo a Santelmo y un ratito más tarde Almirante ante Flandre y al equipo de Jauregui para mí el partido de las fechas sí coincido la tiene que sacar Quiroga se viene Suárez está mejor Talleres va Vergara tengamos un segundo así quedó o sea se picó en la calle qué visión se fue al techo bueno no tuvo por lo menos hasta aquí no ha tenido creación de juego y no fue eficaz a la hora de definir porque tuvo situación de cómo van a empatar el partido con Ficlarotti también con Arcuri tuvo chance para empatar Barraca Central Estudiantes Atlante y Riestra jugarán en la B Nacional cruza la mitad de cancha otra vez tocando al medio para Gonzalo Suárez Suárez Fernández Molina aquí se muestra el número 4 toca por lo bajo entregó mal ahora va buscando Suárez quería jugar Quilclarotti Pivotía ahora viene el número 9 ahora viene la cancha la izquierda aquí la va a recibir pecho y control de Maximiliano Badel traslada Badel en el área Gil Clarotti viene el centro cierra Nicolás Cerro aquí con la pelota y el rebote Suárez por lo bajo para Gil Clarotti y le va a dar el control por así de colito no hay falta y por eso recupera la pelota el conjunto de Gómez Suárez no podía llegar a Gil Clarotti toca y toca Atlanta el pecho y el control no podía llegar a dominarla por así Pedrozo solito por aquel sector a Ricci la salida ahora con Malvacio toca por lo bajo Vergara la termina perdiendo con Enrique presiona Atlanta Previtali ahora aquí por la derecha aparece Ocho claramente Taller no es un equipo que construye mucho juego digamos intenta con dos o tres pases llega a los costados le falta eso le falta se rebala juega con Badel cierra bien Cerro mire la baja de pecho Molina quiere Enrique la pierda con Suárez la pisa Suárez Badel levanta su mano aquí con el balón Badel la pisa la muestra ante la marca de Molina tocando por lo bajo con Suárez presiona Enrique por allí abre la cancha con Luciano Arcuri y quiere la réplica bien rápida lo presionaba Gil Clarotti pide falta quedó muy dolorido aquí corre Colombini cierra fenomenal aquí y aquí quiere Richi ya viene Richi la tira muy larga al piso fue excelente por allí Cerro Suárez quiere reponerse rápido Talleres buscaba Mareco Pedroso buena en el área quiere Martínez tocando por lo bajo viene Ochuá termina sacando por aquí Arcuri está picantísimo el suelo ahora Pérez bueno el condimento que le faltaba la tarde y va Molina y va Molina se anima al lateral la mete para Masanti no pudo conectar bien para que ya la vayan tocando el taco para Pérez sigue Pérez cierra Pérez y Suárez la pelota muy flojo verdaderamente del equipo visitante que tendrá que por supuesto replantearse muchas cosas aquí al futuro aquí con la pelota Arcuri se va a venir la tercera intentando calmar las cosas de un Talleres que como decíamos casi a poco como decíamos que se ella se le daba se le daba al al